Aunque la fecha oficial de inicio de rebajas es el próximo viernes, el pequeño comercio ya anuncia descuentos. Las rebajas de verano se adelantan unos días aprovechando esta llegada del calor. Se calcula que en esta campaña estival se va a gastar más que en la del año pasado. Teresa Pérez. Sí, el próximo viernes, el día 28 de junio, comienza de forma oficial la campaña de rebajas de verano. Habrá descuentos en muchos comercios de hasta el 70%, pero en algunos, como los que pueden ver a mi espalda, ya hay carteles en muchos escaparates en los que se indica que hay descuentos de incluso el 50%. De esta forma, los pequeños comercios intentan competir y hacer frente a las grandes superficies. Se estima que en Aragón cada habitante se gastará de media unos 120 euros en esta campaña de rebajas de verano. Unas rebajas que, por cierto, van a hacer que se creen hasta 6.000 empleos en nuestra comunidad. El mes de junio toca a su fin y con él comienzan las rebajas. Aunque en el pequeño comercio se adelantan varios días. Ha sido una primavera fría y las tiendas tienen mucho género. Eso sumado al comienzo del calor y las vacaciones, hacen la combinación perfecta para que algunas tiendas como esta empiecen a hacer su agosto. Empezamos unos días antes, a final de julio. Así te adelantas un poco a las grandes superficies, a las grandes marcas. Y la gente ya lo sabe. Y ya desde eso ya nos llamaban hace días cuando empezáis. Muchas prendas y buenos precios con descuentos de un 30% que animan las ventas. Hay bastantes rebajas por todos los sitios. A ver si la gente se anima un poquito a comprar, ¿no? Antes de irse de vacaciones. Me compré una camiseta y unos pantalones que estaban muy bien rebajados. Se calcula que cada aragonés gastará unos 120 euros de media en este periodo de rebajas, en el que lo único que no se abarata es la calidad y lo que sí se activa es la economía. Se incrementa el consumo ya por tercer año consecutivo, con cifras modestas, pero cifras en todo caso positivas. Y sí que es cierto que los periodos de rebajas de verano y de invierno suponen una cantidad muy importante en lo que es la facturación del comercio a nivel anual. Rebajas que finalizarán a finales de agosto y en las que además se generarán miles de puestos de trabajo.